Mañana se espera con la visita del gobernador del departamento a la ciudad la firma del convenio para las 104 cámaras de seguridad en Ocaña. Para esto, la Secretaría de Gobierno del Norte de Santander ha adelantado una pedagogía con los presidentes de juntas de acción comunal para el manejo de las cámaras y los frentes de seguridad. Los frentes de seguridad ciudadana son una herramienta que está probada en el país entero de que funciona, de que es eficiente, de que es eficaz, de que permite que las autoridades de policía puedan hacer su mejor tarea. Consiste en que la gente se organiza en un barrio, se organiza en la cuadra y tiene un contacto directo con la policía. No se trata de que la gente salga a perseguir bandidos, se trata de que la gente pueda avisar, pero que además pueda enfrentar en conjunto y de manera solidaria una circunstancia delictiva. Vamos a tener 24 horas el monitoreo de esas cámaras de seguridad. Se está trabajando para que eso sea en tiempo real, que de verdad el trabajo se vea con la comunidad. La idea de la gobernación es que 20 frentes de seguridad que ya estén creados o que se creen en este mes y mediados del próximo mes puedan ser acompañados con tecnología desde la gobernación a través de la Secretaría de Gobierno. Las cámaras de seguridad representarán una positiva acción comunal para cientos de habitantes que han tenido que vivir y registrar episodios de inseguridad que alarman a cada momento a cada uno de los sectores. Se va a ir hasta la policía y se va a mirar dónde quedan ubicadas las cámaras y cuál va a ser el manejo que se les va a dar. Pero ya lo que está, mejor dicho, plasmado en, como dice, en escritura y en el tintero, yo creo que ya las cámaras es un hecho. Ya se viene a firmar el contrato y yo creo que ya Ocaña va a gozar ahora de un implemento de seguridad nuevo. Yo creo que se necesita. Los frentes de seguridad serán el mecanismo de acción para los barrios que no tendrán las instalaciones de las cámaras por motivo de ubicación. Nosotros como sociedad civil queremos apostarle al tema de que las comunidades puedan hacer su propia gestión de la seguridad. Es decir, viene un plan hecho por la institucionalidad, pero la idea es proponer un complemento que es un sistema de seguridad netamente comunitario. Es decir, que cámaras y alarmas y todo el sistema de seguridad se convierta en un activo del barrio, que sea propiamente del barrio, que el barrio sea dueño y lo gestionen los mismos comunales del sector. Un proyecto que se ejecutará para los próximos meses, pero que tendrá el respaldo y el incentivo económico del departamento desde mañana en la visita del gobernador.